Las mejores tarjetas gráficas GPU para minar Bitcoin y otras criptomonedas. 1. Sotake Imin GeForce RTX 3090 Descripción, la Sotake Imin GeForce RTX 3090 destaca por su rendimiento rápido, ofreciendo la mejor experiencia de juego. Con 328 núcleos Tensorials, 82 núcleos de aceleración de trazado de rayos y 10,496 núcleos de CUDA, esta tarjeta gráfica tiene una enorme capacidad de memoria GDDR24x de 24 GB, superando los 16 GB recomendados. Su velocidad de memoria de 19,500 MHz y una asombrosa tasa de hash de 121 mh barra diagonales se la convierten en la elección ideal para la minería de criptomonedas, a pesar de su consumo de energía elevado. Pros, ofrece NVIDIA Reflex para reducir el retraso de entrada, memoria de próxima generación, ideal para juegos en 8K HDR. Contras, alto consumo de energía y precio relativamente elevado. 2. MSI Gaming GeForce RTX 3090 Descripción, la MSI Gaming GeForce RTX 3090 ofrece rendimiento, eficiencia y estética. Con tecnología Ampere y la arquitectura RTX de segunda generación de NVIDIA, brinda un rendimiento superior. Sus 2 GB de memoria G24x, captura de imágenes hasta 8K HDR y capacidades de transmisión de próxima generación la convierten en una opción atractiva para la minería. Pros, control del flujo de aire, diseño fresco y silencioso, tecnología GeForce Experience, Contras, beneficio diario elevado, lo que afecta al retorno de la inversión. 3. ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700 XT Descripción, la ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700 XT ofrece una experiencia de juego fluida con un reloj Boost de 2035 y 8 GB de GDDR6. Su potente motor de 4 núcleos y tecnología AMD FreeSync la convierten en una opción sólida para juegos épicos y la minería de criptomonedas, proporcionando una tasa de hash de 49.01 mh barra diagonal S. Pros, aspas de ventilador mejoradas, tecnología 0 dB para juegos silenciosos, tecnología auto extreme para mayor confiabilidad. Contras, posible ruido de los ventiladores a plena carga, carece de trazado de rayos. 4. Ebra GeForce GTX 1660 SC Ultra Gaming Descripción, la Ebra GeForce GTX 1660 SC Ultra Gaming es una opción más asequible para la minería. Con un rendimiento gráfico sólido, cuenta con una memoria GDDR6 de 6 GB y funciones avanzadas de overclocking. Ofrece una experiencia de juego inmersiva y opciones de visualización avanzadas. Pros, GPU de calidad, rendimiento gráfico de próxima generación, opciones de visualización avanzadas. Contras, consumo de energía elevado, precio relativamente alto. 5. AMD Radeon RX 6700 Descripción La AMD Radeon RX 6700 se destaca por basarse en las nuevas arquitecturas RDNA2 de AMD, ofreciendo una experiencia de juego realista gracias a la tecnología de nitidez de imagen. Con capacidad DirectX 12 Ultimate, trazado de rayos y sombreado de velocidad variable, esta tarjeta gráfica es apta para la minería de criptomonedas, alcanzando una tasa de hash de 40 mh barra diagonal S. Pros. Ofrece una velocidad de memoria de 16,000 MHz y un boost clock de 2250 MHz. Permite disfrutar de una experiencia de juego suave en altos niveles de FPS. Adecuada para la minería de criptomonedas como Ethereum, BIM, Xpans y Ubique. Contras. El precio es relativamente alto. El rendimiento del trazado de rayos es débil. Contras. 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 Gracias.